Compartimos con ustedes de manera íntegra un importante comunicado del gobierno de Nicaragua titulado 40 años y unidad entre dos pueblos. Nicaragua y Palestina están unidos en la lucha por un futuro mejor para nuestros pueblos. Este 22 de julio celebramos la histórica visita del comandante Yasser Arafat a Nicaragua y el establecimiento oficial de las relaciones diplomáticas entre el hermano pueblo de Palestina y Nicaragua. Son muchas décadas de caminar juntos en la lucha por la libertad y la conquista del derecho inalienable de nuestros pueblos con solidaridad y hermandad. Hemos asumido como propias las luchas por el bienestar de las familias en cada país. Deseamos fortalecer cada día estos lazos que nos unen en el desarrollo de mayor cooperación bilateral y comercio entre nuestros países y en la lucha por alcanzar la independencia, la paz y la prosperidad en nuestros pueblos. Dios bendiga a Palestina y Nicaragua. Embajada de Nicaragua en Palestina.